Bienvenidos a Desde Tu Trinchera, yo soy Jorge Figuillén y yo Veroa y el día de hoy estamos en el hotel más épico de la CDMX. Acompáñanos en este video. Vamos. El Hotel Carlota es un espacio que se encuentra en la colonia Coutemoc, muy cerca del centro histórico, muy cerca de la colonia Condesa, muy cerca de la colonia Roma. Es un lugar épico y muy céntrico. El Hotel Carlota era el Hotel Jardín Amazonas, después remodelándolo, volviendo a casa. Solo el Hotel Carlota hace aproximadamente 5 años. El hotel cuenta con 36 habitaciones. Las cuales se dividen en 2 suites con terraza, 2 master suite, 4 suite, una doble y 23 estándar. Ah, y 4 estándar con terraza. No importa si vienes a la CDMX de turismo, si vienes de negocios o bien vives en la CDMX y quieres pasar un rato en un lugar agradable. Este hotel exquisitamente decorado con un estilo minimalista desenfadado te hará sentir esa sensación de relajación total. Además de las ubicaciones ya mencionadas, también está muy cerca del bosque de Chapultepec. Es ideal también para pasear por Reforma. Adicional a ello, el hotel es pet friendly. Esto quiere decir que... Este hotel tiene un hotel tiene un característico elevador tipo montacargas, pero ten cuidado cuando lo manejes. Trata siempre de que un bel boy te ayude. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero la mayoría de las que predomina es la queen size. Acá tenemos el ropero y el baño. Tiene sus amenidades de burro de plancha, un paraguas porque ya en la Ciudad de México no se sabe cuándo va a cambiar el clima. Pantuflas, plancha, una bata para limpiar tus tenis, bueno perdón, tus zapatos y la caja de seguridad. Nuestro baño. En este hotel, todas, 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 todas las habitaciones son diferentes. Este baño que ven es como el padrino en donde esconde la pistola. Esta regadera está bastante grande para que si se quieren meter a bañar con alguien. Mira, sus shampoos, su crema. ¿Y estos shampoos que tienen en especial? Pues es con aroma a limón de una marca que se llama L'Occitane. Es italiana, por cierto. Sí, finísima, por cierto. Es shampoo, es crema, es acondicionador y gel para baño. Para cuerpo, ok. No se caen sus burrujitas. Ok. Ok. Y aquí algo exclusivo es que nuestro lavamanos está afuera. También tenemos nuestro lavamanos bonito. Ahí está la crema. No quiero abrir esto. No, no, no. También tenemos nuestras amenidades. Que es, obviamente, cepillo de dientes, que es de afeitarse para limpiarse la cara y un costurero y una lima de uñas. También tenemos una toalita de manos y nuestra secadora que está con su bolsita. Acá abajo, pues, obviamente, si quieres guardar algo más, pues puedes guardarlo. Ay, no. Era aquí. Era acá, perdón. Era aquí. El minibar. Con productos exclusivos, cosas orgánicas, cosas naturales, botanita, chocolate. Eso también se abre. Tenemos churritos, tenemos papa chamoy, tenemos, es un bar de crema de cacahuate, piña enchilada y chips de camote. Y acá abajo, pues, chicles orgánicos, que pues es limón, barra energética y chocolate. Con chocolate, con cosas muy, muy mexicanas y exclusivas, hecho en México. Dato curioso, una vez yo comí un chucate de estos con un regano y estaba... Como podrás apreciar, cada habitación cuenta con piezas de arte representativas para dar un nuevo aspecto a la habitación junto con el hotel. Esto es talento 100% mexicano. En las terrazas, normalmente tenemos una área para estar con su sombrilla, una hamaca, un banquito y una mesita. Aquí es la única área del hotel dentro de una habitación donde podrían fumar. Que recuerden, ahora hay espacios de... Libre de humo de taraco. Si llegas a hospedarte en este hermoso hotel, no te arrepentirás de la experiencia. De verdad, el estar ahí es algo majestuoso y épico. No por nada, decimos que es el hotel más épico de la Ciudad de México. Todas las habitaciones del hotel son diferentes, así es que tendrías que venir como un mes y seis días para conocerlas todas. En verdad, cada una es diferente. ¡Gracias! 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 El hotel cuenta con unos acabados que pertenecían al antiguo hotel Amazonas. ¡Gracias! 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 También si te hospedas en este hermoso hotel, podrás disfrutar de su alberca. Que como la verás en otras tomas, es una alberca un poco especial, ya que es un carril de nado y al final remata con cristal. ¡Gracias! 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 piso hay un espacio para que puedas ocupar la computadora y como home office y tú puedas hacer tu trabajo para que puedas hacer tu trabajo Como podrás notarlo, el hotel cuenta con tres pisos. También el hotel cuenta con servicio de préstamo de bicicletas. Si te hospedas aquí, puedes hacer uso de ellas para recorrer Reforma y las cosas cercanas al hotel. También es muy destacable que hasta los diseños de los baños que tiene el hotel son completamente minimalistas, como lo podrás apreciar en esta toma. Otro espacio para pasar un buen rato a gusto leyendo un libro o simplemente disfrutando de su descanso es la biblioteca. Aquí está decorado en una forma muy vintage. Aquí vemos el cuadro de Carlota y también el de Maximiliano. Algo muy característico en esta biblioteca. ¡Gracias! 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 Eso sí, a tu llegada tienes que indicar que traes a tu mascota y dejar una garantía. Adicional a todos los servicios ya mencionados, el Hotel Carlota cuenta con el restaurante La Buena Fe, que ofrece una variedad de deliciosos platillos mexicanos al carbón. Si deseas conocer más acerca, búscalos en Google como La Buena Fe. No tienes que estar hospedado para poder degustar estos platillos, puedes venir y disfrutarlos en esta hermosa terraza en la que ves o bien en el restaurante. Adicional a ello también hay un bar que está muy, muy épico. Les presentamos a Toño, que nos va a preparar unas bebidas para refrescarnos ahorita con el sol. Esa es nuestra margarita de jamaica, una margarita de jamaica y mezcal. Es ideal para este clima caluroso que tenemos ahora. Ok. Una margarita de jamaica y mezcal. Así es. Este vaso que está descartado con sal de gusano. Es el complemento perfecto del mezcal. Un top de soda para refrescar. En este bar disfrutarás de deliciosos cocteles nacionales e internacionales. Solo no tomes mucho ya que podrías caer a la alberca. Recuerda a las bocinitas de jamaica y mezcalый de jamaica y mezcal. Un top de soda para refrescar. Reducción. 比較a. No, acá está. No, acá está. wasis mal. Si, no. No, física. Temporalmente cuenta con una galería de arte del artista Pablo Goebbels Te invitamos a conocerla Bueno pues hasta aquí el video Si les gustó no olviden suscribirse, compartirnos, danos un like Y pues nada, yo soy Jorge Figuillén Y yo vero a... Nos vemos a la siguiente, cuando vengan aquí a México vengan a... Al Hotel Carlota y visítenlo, a su restaurante, todo está muy especial A sobre todo el bar, aunque no vengan a quedarse al hotel Vengan, échense un trago, altamente recomendable, altamente épico Excelentes vistas, si saben a lo que me refiero Pues nada, yo soy Jorge Figuillén Y yo vero a... Nos vemos en el siguiente video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!